Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Los que están en casa, bienvenidos a estos eventos. Muchísimas gracias a CSNC por planificar estas jornadas. Yo, como decían, voy a hablarles de unas soluciones, una visión que tenemos nosotros de cómo ayudar a las organizaciones a afrontar estos retos en los que nos encontramos. Por presentarme, Omar Horta, soy el director de Transformación Digital y Ciberseguridad de Grupo Oesía. Y, como os digo, lo que vamos a buscar es el enfoque, nuestra visión de cómo ayudar durante los procesos de prevención, detección y respuesta ante un ciberataque. Y empecemos, ¿no? Para los que habéis estado en otro planeta o he estado fuera de este universo, este último año nos hemos enfrentado a una pandemia, a una pandemia biológica, en el cual, según datos recopilados por Wikipedia de diversas fuentes a nivel mundial, pues vemos que hay más de 60 millones de personas que han sido infectadas por este nuevo virus, el COVID-19. Lamentablemente, más cerca de un millón y medio de personas han perdido la vida y que aprovecho el momento para transmitir mi sentido pésame a todas las familias de los afectados. Pero hay un dato que es un poco, que es más motivador, ¿no? Que más de 40 millones de personas han sido recuperados o sanados gracias a la asistencia sanitaria. Y es este dato el que yo me quiero quedar y cómo nosotros podemos ayudaros a rescatar o a recuperar las pérdidas que hayamos podido tener en temas de ciberseguridad. Esta pandemia biológica lo que nos ha obligado es a los gobiernos a tomar medidas estratégicas y medidas muy fuertes para prevenir el contagio, ¿no? Y podernos ayudar a los ciudadanos a estar sanos. Esto, a su vez, obligó a las organizaciones a implantar un nuevo modelo operativo, un nuevo modelo operativo donde el teletrabajo obtenía un rol importante, donde el teletrabajo es el que marca hoy en día la pauta. Y pasamos de tener, según datos del Instituto Valenciano de Estudios Económicos, pasamos en España de tener el 5% de incidencia en teletrabajo al 34% de teletrabajo. Durante los primeros meses de la pandemia. Esto es un dato importantísimo porque básicamente una masa muy fuerte de trabajadores hemos pasado a trabajar desde casa. Tanto así que se han acelerado leyes como la nueva ley del teletrabajo para regular este esquema. Y a su vez que estaba pasando todos estos temas, lo que había era otra pandemia mucho más sigilosa y letal para las organizaciones como es la ciberpandemia, ¿no? Estaban los ciberdelincuentes, habían encontrado un foco de ataque, una brecha, que era que todos los empleados estaban trabajando desde casa, o una gran mayoría estaban trabajando desde casa, sin seguridad, conectándose a las mismas redes, conectándose a los datos de las organizaciones, de las mismas redes que conectábamos, la domótica de la casa, la PC, el Xbox, la TV, cualquiera de los dispositivos de seguridad. Y aquí no había un firewall, aquí no había ningún dispositivo de seguridad. Entonces, los ciberdelincuentes encontraron esta brecha y buscaban de atacarlo, buscaron de explotarlo. IBM nos comenta de que ha aumentado estos últimos meses en 6.000% la incidencia de ataque a través de phishing contra personas que están en teletrabajo, que están trabajando desde casa. Otro dato interesante es el de Google, que logró detener en los primeros meses de la pandemia 18 millones de correos al día con malware. Y este malware era con información del COVID, de esta nueva pandemia. Y esto es importantísimo porque es que los ciberdelincuentes buscaron el objetivo del que todos estábamos preocupados y en el que estábamos concentrados para hacer daño, para hacer daño a las personas y a las organizaciones. Y no solo eso, sino que Checkpoint nos dice que en estos últimos meses el ciberataque a través del ransomware ha aumentado en un 160%. Es decir, que el reto de los CISOs ahora mismo es este, es proteger a los empleados, proteger a las organizaciones de sus propios empleados en una red que no está protegida, en un nuevo perímetro, que es el usuario que está accediendo a la información, a datos sensibles a través de redes totalmente desprotegidas. Y esto es lo que tiene a los CISOs hoy en día como Scrap, ¿no? Los tiene en un estado de convulsión y un estado de ansiedad enorme. Y con mucha razón, porque esta ciberpandemia, esta cibercrisis que estamos viviendo ahora mismo, está sucediendo en el mismo momento en que hay una crisis económica sin precedentes en el que no podemos garantizarnos el tener tampoco los recursos necesarios, los recursos económicos necesarios para atenderlo. Y es allí, en este contexto, ¿no? En el de que tenemos que proteger a un usuario en un entorno muy volátil y muy agresivo sin los recursos necesarios o sin los recursos que quisiésemos para salvaguardar la seguridad de la información de las organizaciones. Y es aquí donde nosotros entramos en estos tres pilares que hemos visto a atender nuevas soluciones, ¿no? En prevención, detección y respuesta. Aquí entran nuestras soluciones, nuestro enfoque, nuestra visión de cómo protegernos. Minerva, para la prevención, aquí lo que buscamos es educar a las personas, concienciarlas, algo que ha sido común en todas estas charlas, la detección, proteger todos los vectores de ataques que podamos, y la respuesta. Porque creo que fue el director del FBI hace unos años que decía que hay dos tipos de empresas, los que han sido atacados y lo saben, y los que han sido atacados y no lo saben. Tenemos que estar preparados también para responder a ello. Y aquí nuestros productos y nuestras soluciones, nuestra visión de seguridad. Y por ir empezando a explicar cada uno de ellos, Minerva, la diosa griega de la sabiduría, al igual que ella, nuestro equipo de concienciación lucha por mantener el orden y por garantizar un comportamiento ciberseguros dentro de las organizaciones. Como hemos hablado, todos los ataques se han venido dirigiendo hacia los usuarios. Y nosotros a través de Minerva llegamos a donde la tecnología no llega, al usuario, a concienciar al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros lo que hemos estado viendo en el mercado, en los clientes en los que participamos, es que el enfoque tiene que ser específico para cada uno de los roles o funciones de las organizaciones. Porque cada uno de ellos tiene un riesgo o una tipología de ataque distinta. Tenemos primero el grueso de los equipos, de la parte operativa, a los cuales tenemos que recordarle las políticas de seguridad de las empresas, los procesos, cómo funciona la empresa a nivel de seguridad. Tenemos que recordarles los riesgos a los que estamos expuestos cuando trabajamos. En fin, lo que tenemos es que generar una cultura de ciberseguridad. También tenemos el Departamento de Tecnología, Información y Comunicaciones. Es un aliado importantísimo del equipo de ciberseguridad porque son, al fin y al cabo, los que tienen que desplegar las medidas en las redes, en los sistemas, en las infraestructuras. Y para ellos hay que educarlos acerca de las prioridades. De las prioridades que bien puede ser el mantenimiento, la continuidad del negocio, pero también el garantizar los controles de seguridad necesarios para dar respuesta a ello. Enseñarles o acompañarlos a las reacciones que tienen que tener cuando recibamos un ciberataque. Cuando seamos víctima de un ciberataque, cómo tienen que reaccionar para ello. Enseñarles también los tipos de ataques más frecuentes, más innovadores que hay. En fin, los procesos de seguridad de la organización. Luego tenemos otro grupo que últimamente se denomina los Very Attacked Persons, que son personas que sin ser altos directivos de las organizaciones, sí que tienen acceso a información confidencial y a información importante, y por ello son objetivo de ataques. Ellos hay que educarlos en su rol estratégico dentro de la organización. El por qué son un foco de ataque para los ciberdelincuentes. El por qué el controller o el de tesorería o el de recursos humanos pone en foco de ataque para intentar encontrar información privada. Hay que decirle al de tesorería de los tipos de ataque que puede sufrir, el fraude del SEO, etc. Muchos tipos de ataques en los que ellos, por su posición, por su día a día, no son conscientes y nosotros, a través de Minerva, lo que queremos es educarlos en ello. Y por último, los altos directivos que son el pilar de la seguridad. Toda la seguridad tiene que ser up-down. Y entonces, lo que tenemos es que garantizar que ese directivo sepa de qué se está hablando, en qué compromete la organización a través del uso de sus redes sociales, y verificar su entorno, verificar qué es lo que hacen todos los directivos, todo el entorno del directivo, sus secretarios, sus asistentes, todas estas personas que están alrededor de ellos, cómo hacerlo más seguro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un modelo muy innovador, a través de una plataforma de e-learning con contenido muy actualizado, dirigido a cada tipo de ataque y a cada sector de ataque. Lo reforzamos con conferencias de seguridad, plataforma de gamificación y storytelling que tenemos para mantener ese enfoque de seguridad o incentivar a que la gente se preocupe por la ciberseguridad y que vayamos atendiéndolo. Kit de concienciación y pruebas que hacemos regularmente. Y todo esto lo controlamos a través de un dashboard especializado con indicadores de negocio. Y no solo esto, sino que también me enorgullece el hablar de la iniciativa de responsabilidad social corporativa en Red Sin Riesgo, que está cumpliendo dos años, y a través del cual nosotros lo que buscamos es darle ese enfoque a las organizaciones, a los empleados, de que la seguridad no es solamente de la organización, sino que nos afecta, que el ciberespacio no hay barreras y no hay trabajo y vida personal, sino que allí somos todos vulnerables, tanto nosotros como nuestros hijos como nuestros familiares. Y allí entra el Red Sin Riesgo dentro de la ecuación. Buscamos generar ese entorno de resiliencia en materia de seguridad. Pasamos a Heimdall. Heimdall, el dios de la mitología nórdica, que habla de que era el vigilante del reino. Lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la seguridad y monitorizar y verlo todo lo que pasa dentro de la infraestructura de nuestros clientes para hacerlos más seguros. A través de Heimdall, en nuestro Smart Sock, nosotros tenemos dos enfoques, Homelander y Hog Eye. Estos se enfocan en la protección interna y externa de la organización. De nuevo, buscamos de verlo todo, oírlo todo lo que pasa sobre nuestros clientes para responder a las amenazas que hay allí, tanto de fraude digital, amenazas externas, internas, en fin, estaremos buscando todo lo que podamos correlar dentro de la organización y fuera de ella, con el objetivo de detectar vulnerabilidades, amenazas y tener una gestión eficiente de incidentes, gestión de infraestructura de seguridad y cuando suceda, tener una respuesta a un ataque y análisis forense. ¿Cómo trabajamos? A partir de nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia se basa en las amenazas. Por un lado, en la casa de amenazas y por otro, en la monitorización de estas amenazas. Tenemos un equipo de inteligencia que los encarga de buscar nuevos métodos de ataque, buscar formular esas hipótesis, investigar sobre nuevas amenazas que puedan estar sucediendo en el mercado, descubrir patrones que puedan ser usados para atacar al cliente y generar nuevas reglas que luego van a ser por el equipo de monitorización, desplegadas en las tecnologías, en los diferentes SIM que podamos tener en nuestros clientes para monitorizarlas y una vez que se genere una alerta, pues, gestionar el incidente. Esto, a través de nuestro Smart Sock, es lo que hacemos. Heimdall, ¿vale? Dos grandes logros, que es Homelander y Hawkeye, para la red interna y las redes externas. Luego, me gustaría hablar de Fenix, ¿no? Que como el ave Fenix que resurge de las cenizas, pues, nosotros no esperamos a llegar a unas cenizas, ¿no? Nosotros lo que buscamos es tener un enfoque distinto. Esa respuesta a un incidente de seguridad no tiene por qué ser algo técnico. Tiene que tener una visión de negocio, porque todos los ciberataques, al fin y al cabo, van a tener una afectación en el negocio. Y esa es la visión que nosotros tenemos y transmitimos a nuestros clientes. El de no solamente responder a la amenaza de forma técnica, que también, sino con una visión de negocio. No es lo mismo dar respuesta a un incidente que gestionar una crisis. Y permítame explicar. Nosotros tenemos nuestro equipo de respuesta a incidentes y análisis forense digital. Que está compuesto por especialistas de diferentes áreas, porque tendríamos que tener en cuenta tanto la parte ofensiva, defensiva, como también expertos en lo que son las legislaciones, por ejemplo, en qué afecta la protección de datos un ciberataque. Este equipo Fenix lo que se encarga es, por un lado, de toda la parte de continuidad de negocio, de la gestión de la continuidad de negocio, preparar a la organización para responder a una amenaza y garantizar la continuidad del negocio. Lo que tenemos es que tener ese enfoque. Pero cuando un ciberataque sucede, tenemos que actuar. El equipo de respuesta a incidentes estará en la ecuación, pero también hay otras barreras que están allí. Este análisis que estamos haciendo aquí, este ejemplo que ponemos, es la detección y activación de Fenix, el análisis de la crisis, contener, erradicar y recuperar, y las acciones post-incidente. Como decía, el primero es el responsable de este equipo, el que estará a la cabeza de las acciones técnicas. El SOC, que por supuesto estará monitorizando, acompañando y dando respaldo a todo lo que está sucediendo. Y por último, pero no menos importante, el responsable de la unidad Fenix. Cuando un incidente ocurre en nuestras organizaciones, nosotros activamos estos tres grandes equipos. El smart SOC es el que detecta y hace el análisis, el peritaje de ese incidente, y con esa información inicial, pues activa los dos equipos. Estos equipos, al activarse, empiezan con funciones, cada una específica de cada área. El equipo de respuesta amenaza lo que empieza a hacer es la evaluación y el contexto. Empieza a ver qué es lo que está sucediendo, qué sistemas fueron afectados, hasta dónde está llegando. Él empieza con la visión técnica. Y a su vez, el equipo Fenix lo que empieza a pensar es en el análisis de impacto. ¿Qué sistema está afectado y qué me va a afectar en el negocio? ¿Cuáles son las pérdidas que voy a empezar a tener? ¿Qué riesgos reputacionales puedo tener? ¿Qué riesgos de negocio voy a estar teniendo? ¿Cuáles son las unidades que van a causar bajas si este ataque se concreta, más allá de lo que hasta ahora ha sido? Tendremos un equipo en remoto, el equipo de inteligencia y threat hunting, trabajando para nuestros clientes y presencial o remoto, dependiendo de la situación, pues estará el resto del equipo, analizando la crisis y en fase de contención y erradicar. Una vez que estos equipos empiezan a interactuar, pues se genera este gobierno de crisis o este gabinete de crisis, ¿no? En donde el DEFIR tendrá acciones más técnicas de ejecución de actividades para parar, contener el ataque y recuperar los sistemas. El SOC siempre estará dando soporte, pero la coordinación va desde la visión de negocio. La coordinación va desde el equipo Fenix, quien a su vez es el encargado de comunicación, tanto entre estos equipos como con la organización, como con entes externos, como puede ser la dirección ejecutiva, el comité ejecutivo del cliente, incluso con prensa si se falta. Y una vez que termina el ataque, que ya hemos erradicado, hemos vuelto a la normalidad, pues hay que hacer unas lecciones aprendidas para aprender no solamente, valga la redundancia, no solamente de los aspectos técnicos, sino del negocio. Cómo actuó el plan de continuidad de negocio, se ejecutó como debió ser, qué es lo que tendríamos que mejorar y qué tendríamos que evitar que pasa. Nuestro SOC distribuye los IOC a lo largo de los clientes y con el resto de foros en los que nos encontramos trabajando. Y, por último, el equipo de DFIR culmina lo que son los entregables. Prevención, detección y respuesta. Nosotros con estos tres productos lo que pretendemos es acompañarlos, como decíamos al principio, en ese salto en paracaídas, porque al fin y al cabo es en lo que los CIO y los ISO se encuentran ahora mismo. Pasar de un día a otro, de estar trabajando en nuestras instalaciones, en los edificios, con toda la tecnología disponible, a trabajar desde los hogares, a trabajar desde las casas de los empleados, sin mayores controles de seguridad. El usuario, el nuevo perímetro al que tenemos que defender ese reto de los CISOs para el futuro próximo, estas tres soluciones, Minerva, Heimdall y Fénix, que son solo una parte de todo el músculo de ciberseguridad del Grupo OECIA. Tenemos un catálogo bastante amplio para todas las fases del esquema de ciberseguridad y estamos a vuestra completa disposición. Bienvenidos al Grupo OECIA y muchísimas gracias a todos.